Las autoridades reportaron la detención de nueve presuntos miembros del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en diferentes municipios del Departamento de Córdoba relacionados con el denominado paro armado. El comandante de la Policía de Córdoba, Coronel Gabriel Bonilla González, dijo que en su jurisdicción fueron detenidos cinco posibles integrantes de ese grupo armado delincuencial. Con el fin de neutralizar las acciones terroristas y la amenaza que el Grupo Armado Organizado Clan del Golfo ha generado contra la población del Departamento de Córdoba, el Departamento de Policía de Córdoba viene desarrollando una serie de acciones operativas con el fin de impactar ese grupo delincuencial. De esa manera se han desarrollado ya cinco operativos de allanamiento en el Departamento, la captura de cinco personas aparentemente vinculadas con estos hechos de quema de vehículos y de amenaza terrorista sobre la población, la incautación de una arma de fuego, una motocicleta, material pampletario y celulares. A los detenidos se les encontraron armas, celulares donde recibían instrucciones y panfletos amenazantes. También fueron inmovilizadas varias motocicletas. Los procedimientos se cumplieron en los municipios de Tierra Alta, Valencia y Sagún. Por su parte, la Policía Metropolitana de Montería reportó la aprehensión de cuatro presuntos miembros del Grupo Armado Clan del Golfo en el municipio de Cereté en las últimas horas, donde fue asesinado un comerciante en la plaza de mercado al negarse a cerrar sus actividades.